La cantante colombiana Adriana Lucía y la Orquesta Sinfónica Infantil Batuta de Barranca Bermeja serán las encargadas de amenizar el evento que denominó Ecopetrol como Qué Buen Pescado, actividad gastronómica que se tomará este sábado 20 de octubre en la urbanización Las Vegas, el sector del peaje y el municipio de Betulia. El domingo el turno será desde las 10 de la mañana para las comunidades del corregimiento El Llanito. Básicamente se va a realizar una actividad de MasterChef donde los pescadores van a participar como cocineros, ellos y sus familias van a participar como cocineros y harán preparación de alimento a alrededor de 100 personas, 100 comensales. Ustedes pueden participar con su familia de este importante evento y pasen un rato ameno, un rato delicioso. De acuerdo con la compañía, la iniciativa pretende promover en las comunidades de la región el consumo del pescado que se capta del río Sogamoso y la Ciénaga del Llanito. Esta campaña hace parte de la estrategia de pescadores que han prendido Ecopetrol con ocasión al evento Lizama 158, donde se han vinculado 22 asociaciones de pescadores ubicados en la parte baja del río Sogamoso y la Ciénaga del Llanito, a la cual los invitamos a ustedes para que participen. 22 asociaciones de pescadores de la región se vincularon a la estrategia de Ecopetrol, que tendrá como jurado a reconocidos chefs nacionales y profesionales de restaurantes acreditados de Barranca Bermeja para preparar el pescado en diferentes presentaciones. Adicionalmente, recuerden que tendremos el acompañamiento de una gran cantante a nivel nacional y con alta proyección internacional, como lo es Adriana Lucía. Los esperamos. Más de 100 comensales serán degustados y el jurado escoquerá los mejores platos, los cuales serán premiados.